Saludos, les habla Mayra Pineda de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana con el minuto informativo del mes de enero. El 2019 viene cargado de programas y eventos de provecho para nuestra comunidad y empezamos con el anuncio de un nuevo servicio de consultoría personalizada para nuevos emprendedores y también dueños de negocios ya establecidos. Este servicio incluye información sobre registro de negocio, plan de negocios, aplicaciones para préstamos bancarios y mucho más. Haga su cita llamando a la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana. Estamos reclutando alumnos para el curso de seguridad en construcción OSHA en español en la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana. Para registrarse, favor llamar al 504-305-5901. El viernes 25 de enero de 11 y media a 2 pm, los invitamos a nuestro almuerzo de negocios anual en Baton Rouge. Y como orador principal, el Honorable Gobernador del Estado de Luisiana, John Bill Edwards, quien nos trae mensajes muy importantes. Para más información y reservaciones, visite nuestra página web al www.hcsl.vis o llamar al 504-885-4262. Gracias.